Hola, mi nombre es Erika Martínez. Este es un corte informativo de Noticieros HOTV. Colapsa techo de tienda de telas en Cuautla. La mañana del pasado lunes, cuerpos de emergencia acudieron al centro de Cuautla, Morelos, para atender el desplome de una parte del techo que cubría una tienda comercial. Alrededor de las 8 de la mañana, vecinos de la zona reportaron un estruendo e informaron a las autoridades quienes ingresaron al negocio. De acuerdo con los primeros informes, podrían descartar la presencia de personas heridas o fallecidas debajo de los escombros. Al momento de los hechos, policías y bomberos acudieron a la zona para trabajar e indagar sobre los hechos del desplomo. Encapuchados toman prepaseis de la UNAM Un grupo de personas encapuchadas tomaron las instalaciones de la prepaseis de la UNAM, como protesta por presuntos casos de acoso sexual hacia la comunidad estudiantil de la prepa. La prepa fue cerrada con candados, mientras que los encapuchados ingresaron con palos y pasamontañas, exigiendo a las autoridades que atiendan las denuncias hechas por algunos alumnos, quienes señalan al profesor Eric Vega Guerrero por haber acosado a algunas alumnas y exalumnas. Los alumnos colocaron cartulinas con mensajes de protesta contra él y otros profesores. Detienen a maestro en China por envenenar a su salud. Un profesor de jardín de niños quedó detenido por las autoridades de China por haber usado un conservador de carnes para envenenar a sus alumnos, por lo que fueron hospitalizados. Los padres de los menores recibieron una notificación de la escuela y al acudir al plantel hallaron a sus hijos vomitando, pálidos o desmayados. El incidente ocurrió el pasado 27 de marzo. La policía aún no esclarece los motivos que llevaron al docente a proporcionarle este químico a los niños. Fuentes de la policía revelaron a medios locales que podrían tratarse de una venganza en contra de otro colaborador de la escuela.